Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends vamos a estar yendo directamente a las noticias porque ya tenemos como que la pequeña preview de los personajes del Ultra Space Time Summon número 4, ok, básicamente del banner este de Cell que me sorprende un poco gente porque hasta donde yo sabía iba a llegar a principios de septiembre y al parecer se adelantó un poquito, entonces vamos a tenerlo todo pinta que llega mañana, ok, ya que como me comentaba ayer un suscriptor el mantenimiento va a durar unas 7 horas, entonces ayer me preguntaba que si iba a estar sacando un video acerca de que pensaba que saliese después del mantenimiento bueno, básicamente ya tiene aquí la respuesta, vamos a tener el banner este, por aquí tenemos como les comentaba una pequeña preview vamos a tener a Cell en color rojo, mucha gente decía también que Cell iba a llegar de color azul o color verde yo realmente no estaba muy seguro gente, no me gusta especular mucho pero pensaba que alguno de estos dos personajes iba a ser color rojo porque ya nos hacía falta algún otro personaje de color rojo gente, los últimos personajes habían sido color, bueno, Bardock verde, Freezer azul, el Krillin azul el Goku enfermo del Kokoro amarillo, el androide 18 amarillo personaje púrpura, androide 17, Super Vegeta, Trunks, entonces ya nos hacía falta otro personaje de color rojo y bueno, por aquí tenemos que es Perfect From Cell, va a ser un personaje tipo Rangief esto quiere decir un personaje que va a especializarse a distancia por aquí nos dice que el Blast Damage se va a incrementar cada vez que nos enfrentemos a algún Super Saiyan es lo que logro entender, por aquí aplicaríamos un mayor daño con nuestra Special Move que sería el Super Kamehameha y obtendríamos un Atributo Upgrade que temporalmente reduciría el Cover Reduce Damage del enemigo para la gente que no sabe que es el Cover Reduce Damage es básicamente gente cuando nos están haciendo un combo que nos están golpeando con alguna carta amarilla, roja, azul, la que sea y de repente cambiamos a personaje y cambiamos a otro personaje y entra ese personaje y lo cubre, él recibiría el daño como cuando cambiamos a Picoro para que él reciba el daño entonces estaría reduciendo esto, el Cover Reduce Damage y por aquí nos dice que con esto se vendría abajo la defensa de los personajes algo así más o menos, ya saben que ustedes pueden traducir esto mejor por aquí tenemos a Sparking Goku Super Saiyan en color verde va a ser un personaje de tipo Support de soporte y bueno su Unicate de Ability Cover Rescue nos permitiría no recibir daño cuando cambiamos lo mismo cuando hacemos el Cover por primera vez también lo vamos a poder You can use Cover Rescue lo podemos utilizar una vez más esto del Cover Rescue después de activar la Main Ability ok, esto nos ayuda a no recibir daño utilizando el Cover Reduce ok, así que bastante nice gente, de momento es una pequeña preview ya todo esto lo traeré mañana junto con lo que llegue con este banner supongo que estarán implementando más emisiones para darnos cristales tal vez lleguen los Ultra Tickets nuevamente como ya nos tienen acostumbrados también mañana supongo que les estaré trayendo el video de la Summon si me da tiempo así que creo que vamos a ir dejándolo hasta aquí simplemente era como que un video informativo y tal porque hay gente que muchas veces ni siquiera se lee las noticias y pues simplemente para comentar esto gente así que vamos a ir dejándolo hasta aquí como siempre like y suscripción me ayudan bastante yo soy Driver, espero que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima